Otra vez la voy a caer en el pozo Estoy reto y mírame como me destrozo Mis amigos me decían que no cayera del foso Y mírame, peligroso Ey, ey, solo no quiero caer Choqué tantas veces porque Corre dijo que será la última vez Yeah, ey, yeah, ey Poco a poco pesa, no te necesitaría mal amarte otra vez Riding, riding on the shit, esta mierda es un respeto Aunque muera tantas veces, baby, siempre parto el pit Cada tema que sacamos se va convirtiendo en gil Y si me rompo en el coragen te ganas una kill Yeah, ey, getting money rich Haciendo esta mierda por amor y para sacar bills Yeah, yeah, fucking real shit Yeah, yeah, fucking real shit Yeah, 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 fucking need a jumper Yeah, 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 yeah Que solo se rinda o se vaya Y cuando te suceda vas a saber que otra vez Caíste, 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 caíste Esta mierda es un rapido Aunque me haga tantas veces, baby, siempre parto el beat Cada semana que salgamos se va a cubrir en un beat Y si me rompe en toda la gente, ganas una kill, yeah Gracias